se escuchan el nuevo tema de Ubisoft Flow tenemos un juego, mambo electrónico estamos armando la que un delacra no hay grubes en el control, tu sabes o no como es esto no ya se llama para acá chaval Vida habitual, la que tú vives, todo el tiempo, mientes escriben, todo es por Facebook o por celular, tú no descansas de molestar. Él es un Meet the Flow, escúchenlo. En la otra parte del Meet the Flow. Mira ahí, en los controles, ¿sabes cómo es, no? Prrrros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!